Juan Luis, ¿qué se representa? ¿Qué significa la aparición de Chávez como avispa? Claro, que es para ti, ¿no? Porque creo que Juan Luis le ha encontrado una metáfora. Una metáfora, una explicación, porque él es muy espiritual. Sí. Y a todo le encuentra una música, y esta fue su respuesta. ¿Viste la mirada satánica de ese? Esa mirada satánica, esos ojos que refulgen de un colorado. Es el enemigo satánico que ha mandado. Esa avispe es diabólica, ¿no? Claro, si te pica, entonces ya te vuelves chavista. Eso, exacto. Yo pido la intervención de Laura Bosso. Ella es la indicada para exterminar. Laura Bosso, yo la he visto en su set de televisión abrir la boca y tragarse tres avispa pibes. Te creo. Sí, y se las come y luego dice, esto fue una pollada. O con su aliento quizás sea una forma de fumigación masiva. Es verdad, un aliento fétido que las adormece, las deja zombies. Y con el ruido de su voz las electrocuta. Porque ella es como una avispa madre. Claro, y mueren por exceso de decibeles. Sí, sí, sí. Bueno, ya sabemos entonces que Chávez es una avispa. Lo bueno es que las avispas duran poco, ¿no? Están siempre en peligro. Sí. Aunque son, en un momento vamos a ver una reunión que han tenido Chávez y Maduro. Hoy, viernes 3 de mayo en Venezuela. Antes, Capriles le respondió en términos muy gallardos al dictador ecuatoriano. Dictador con apoyo popular, ¿no? Porque lo elige la gente, lo quiere, pero gobierna de una manera autoritaria, Rafael Correa. Correa había acusado a Capriles de ser golpista. Y Capriles le respondió con mucha firmeza. Esto es lo que le dijo. Bueno, yo entiendo por qué el presidente del Ecuador actúa así. Porque uno ve y pide las cosas. resulta que a Ecuador le hemos regalado 6.345 millones de dólares. Señor presidente Correa, yo ya entiendo por qué usted entonces sale así. Usted no quiere que yo diga esto. Bueno, se entiende por qué son chavistas, ¿no? Claro. Claro. Están todos aceitados. Claro. Lubricados. Es la vaca de Chávez con todas las ubres ahí y ahí están. Y ellos mamando. Claro, está Correa, Evo Morales. Evo Morales, Cristina, como ternerita. Todos mamando ahí. Y están los viejitos, Castro. Ah, bueno. ¿Qué serían esos? Son como dos toros viejos, ¿no? Dos toros castrados ya. Sí. Mamando de la ubre. Mamando. Todos maman. Todos. Todos maman. Y entonces me gusta la imagen que has dado de la vaca. La vaca Chávez. La vaca. Con polo rojo. Lo que, sí. Lo que pasa es que Maduro es como un, es una, es un toro y pollo, ¿no? Pero, porque no tiene cara de vaca, ¿no? No, no es como una vaca, es como un, sí, pues un toro. Como un jabalí, ¿no? Exacto, un jabalí. Jabalí, pero tetudo. Tetudo. Y boludo también. Sí. Un aplauso para Silvia, que lo pone acá en la fía, esto. En un momento va a estar la escritora cubana Marcia de la Caridad Lastre, nuestra amiga Cachita, que escribió un libro entrañable, conmovedor en España, Memorias de una Balsera. No se la pierdan. Capriles dijo que no va a tirar la toalla. Esto no ha terminado. Aquí nadie puede cansarse ni tirar la toalla. Ni tampoco vengo yo a decirles que esto es un proceso que de hoy para mañana ya se solucionó. Esto es una lucha que va por capítulos. Y es importante que este libro de la historia de nuestro país lo escribamos todos. No es el libro de Capriles. El flaco Capriles, un aplauso para él, ¿no? Estamos con él. Estamos con él. Sí. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, va a ser presidente de Venezuela. Claro. ¿No? Es lo justo. Es lo justo. Así es. El jefe de la campaña de Maduro, que es un psiquiatra malvado, Jorge Rodríguez, le ha dicho a Capriles que no se meta con Maduro, que no lo insulte y que cada vez que él se meta con Maduro le van a sacar las notas que él sacaba en la universidad. Porque parece que en la universidad Capriles es un muchacho. ¿Quién no tenía algunos cursos con notas bajas? Claro, bueno. ¿Quién no? Claro. ¿Y qué importa si le sacan una nota mala? ¿Qué importa eso? ¿Qué importa? ¿Qué importa es que él está luchando contra la dictadura y eso es como un 20? Claro. Además que yo en la universidad, por ejemplo, en religión tenía unas notas altísimas. Y... Y... Nada prueba nada después, ¿no? Claro. Claro. Y en educación física, por ejemplo, me desaprobaban. Pero si tú eres una croata, ¿cómo lo sabes? Por eso. ¿Tú sabes cuál es mi pose favorita? Claro. ¿Cuál es? Ponerte en cuatro. ¿Qué importa? Que por cierto, señor Capriles, ayer volvió a insultar al presidente Maduro. Rendón le mandó a poner un Twitter con una serie de mentiras. Mentiras. Usted sabe que son mentiras. Pero usted puso el Twitter. Cada vez que usted ponga un Twitter insultando al presidente Maduro, nosotros vamos a publicar en Twitter sus notas de la católica Andrés Velto. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y la señora... La que está abajo, ¿ha visto? ¿Qué le hace? Yo creo que le hace así. ¿No? O no sé qué le hace. Le hace así, como no sea, boludo. Exacto eso. ¿No? Sí. Porque algo le hace. Le hace así también. Ya te vamos a dar ahí. Claro. Así ya llegó tu final. Ya te va a llegar la hora, psiquiatra. Bueno, para terminar, no se asusten. Que no cunda el pánico. O como decía el chavo, que no panda el cúnico. Porque las avispas, ahora Chávez es una avispa, viven poco. Presten atención. Es la reina del llamado avispón europeo, en Corea conocido como Malvol. Los avispones y otras especies de avispas viven más o menos un año. Un año. Más bueno. Así que antes de fin de año, ya Chávez como avispa también está fuera de circulación. Lo vamos a reencarnar en qué, en una pulga. En una, yo creo que en una cucaracha. Puede ser. Puede ser. Un alacrán. En un alacrán. Eso está bueno. ¿Una tarántula? Sí. O en una mucosidad de una persona. Sí, una flema. Una flema, exacto. Un gas, una flatulencia. Un excremento. Estamos creativos hoy. Estamos creativos. Uno tiene lo que se merece. Uno gana en esta vida lo que se va a reencarnar. Bueno, Chávez hoy se reunió con Maduro. Tuvieron una cumbre. Chávez como avispa y Maduro, veamos. El primer aguijonazo de la avispa fue estratégico. Y bastó para desarmar a la cucaracha. Parece que ya no están en buenos términos. Ah, se están peleando. Se reunieron, no conversaron. Y Chávez lo primero que hizo fue darle un aguijonazo. Bueno, claro. Es que me imagino que le ha dicho, eres un idiota. Eres un idiota. Esto se está desplomando. Estás haciendo todo mal. Todo mal. Me dicen que yo soy un pajarito. Soy una avispa. Más respeto. Y lo quiso. Y acá mando yo. Entonces, la avispa aguijonea la cucaracha y la deja zombie. Y tenemos otra imagen del encuentro. Bueno, un poco áspero, la verdad. Exento de buenos afectos. Se ve que se han peleado. Entre Chávez y Maduro. Perdónen la crudeza de las cosas, pero así es como se ha quedado registrado. Sí. La avispa gira su cuerpo alrededor de la cucaracha para aguijonearla en el cerebro e inyectarle su mezcla que la convierta en zombie. La respiración de la cucaracha disminuye. No hace ningún movimiento para huir. Y la gente dice con razón. La gente dice, pero Maduro parece zombie, ¿no? Con razón. Le han inyectado toda la información. Claro, es Chávez que le ha picado. Que tiene que repetir, pero la está repitiendo mal porque es un tonto. Sí. Bueno, seguiremos informando. Sí. Pero parece que la avispa está prevaleciendo. La avispa. O sea que ahora Chávez es la avispa. Chávez es la avispa, Maduro es la cucaracha zombie y cabello. ¿Qué será cabello? Una tarántula. Sí, cabello es una araña que se va a descolgar y se lo va a comer a los dos. Sí. ¿No? Lo va a envolver en su tela de araña. En su tela de araña. Qué miedo. Bueno, esto realmente parece National Geographic, ¿no? Sí. ¿No? Tenemos que ir a la publicidad. Si ustedes ven una avispa o una cucaracha... Sí, acá en el set, por favor. Mátenla, por favor. Mátenla. Vamos a estar atentos a las cosas. Sí. Y yo pido que revisen la peluca de Charitín. No vaya a haber una avispa ahí, zumbando. O más de una. O más de una. Es una avispero. Vamos a la publicidad. Luego va a estar la escritora cubana, expresa política, refugiada en España, ahora residente de Miami. Muy querida en este programa. Marcia de la Caridad, lastre, cachi, cachita, memorias y una balsera. Regresamos con ella después de la pausa.